¿Qué es el producto sano y saludable? Además de ser un producto sano y saludable, es un producto que procede de agricultura ecológica o de ganadería ecológica. No han sido cultivados los campos o criados los animales con tratamientos fitosanitarios o con productos químicos y eso lo hace muchísimo más sano y saludable y por supuesto mejor para la salud. Esto es un producto más minoritario, más a la calidad, más al detalle, más al cuidado del animal, un poco al seleccionar razas autóctonas, al tener los cerdos en unas condiciones casi bucólicas, no tiene nada que ver la verdad. Creo que son pioneros, creo que son pioneros en este tipo de campañas y además como empresa familiar que nos dedicamos a la producción ecológica, les tenemos que dar las gracias infinitas porque estas iniciativas que acercan al consumidor productos ecológicos es lo que hace que al final el consumo se empiece a notar. ¡Gracias!